Elementos de la Policía Municipal de Querétaro y de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre entre 30 y 35 años de edad sobre la autopista Federal 57 San Luis Potosí, Querétaro, a la altura del kilómetro 30, justo al frente del Parque Industrial Querétaro, en la delegación de Santa Rosa Jauregui. De manera extraoficial, se conoció que la persona habría sido asesinada, sin embargo, hasta el momento no ha sido confirmada la información. El lugar fue acordonado por parte de las autoridades quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales para las dirigencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.